Hola amigos de TechCetera, aquí estamos con Carlos una vez más. Él nos va a acompañar y además nos va a contar los secretos que se esconden detrás de esta imagen tan espectacular. Carlos, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué haces en Huawei? Primero, estoy encantado de estar de nuevo en este espacio con usted, don Felipe. Y yo en Huawei me encargo de regulaciones públicas para Huawei Devices en América Latina. Como saben, tenemos muchas divisiones dentro de Huawei. Entre ellas tenemos una división de consumo, que es la que se encarga de dispositivos como el que tiene usted en el fondo de pantalla, teléfonos, computadores, una gran cantidad de dispositivos, todos ellos están siendo desarrollados por Huawei Devices. ¿Cómo así que la icónica línea P, que la gente asocia con fotografía, con diseño, con colores, mejor dicho con calidad, ahora ya no se va a llamar así, ahora llega con un nombre nuevo y le doy a usted paso para que nos cuente cómo así que Pura, Pura, ¿qué quiere decir? En efecto, la serie P ahora hizo su transición a serie Pura. HQ quería buscar, o más bien buscó un nombre, que estuviera relacionado justamente con la simpleza, en este caso también con la pureza, tiene que ver con líneas puras, simples al momento de generar un diseño como el que tienen ahí, que es este que tenemos aquí, este que tenemos que es el Pura 70 Pro, y bueno, también la pureza al momento de capturar imágenes, evidentemente la serie P siempre había estado muy muy enfocada en lo que tiene que ver con diseño, pero también con fotografía, y eso obviamente se extiende al desarrollar ahora la serie Pura 70, o la serie Pura, empezando con la serie Pura 70, que incluye tres dispositivos, incluye Pura 70, Pura 70 Pro y Pura 70 Ultra, que es ese dispositivo que tienen en el fondo en este momento. Entonces, acá tenemos el Pro, supremamente hermoso, y como dice Carlos, es del fondo que tiene, por así decirlo, un componente mecánico que sale en la cámara, que además es hermoso porque es un aro rojo, y que pues Carlos obviamente nos va a contar las diferencias, porque en las cámaras se ven, pero hay otras cosas que también cambian, la batería y demás. Correcto, bueno, en general los tres tienen grandes capacidades fotográficas, lo cual es algo que siempre ha sido una característica muy importante de la serie P, ahora en la serie Pura no es la excepción. En el caso de la serie Pura, perdón, de Pura 70, tenemos tres modelos con tres colores diferentes, tenemos el color magenta, tenemos el color blanco invernal, y el negro carbono. La diferencia que tiene la serie, bueno, el Pura 70 frente al Pro y al Ultra, es que la pantalla es plana, al igual que los bordes. En este caso tenemos una pantalla principal de 50 megapíxeles, tenemos un Ultra, gran angular de 13 megapíxeles, y también tenemos un telefoto de 12 megapíxeles. Grandes capacidades fotográficas, gran versatilidad en el caso de los tres dispositivos, y en el caso de Pura 70 Pro, que es el dispositivo que usted tiene en sus manos, don Felipe, ahí tenemos dos versiones, que es la versión blanco invernal y la versión negro carbono. Bueno, lo que podríamos, digamos, enfatizar al respecto de estos acabados, es justamente este tema oleofóbico, es un acabado mate muy, muy lindo, en el caso del negro y del blanco, ¿no? Aquí tenemos una cámara principal con este obturador de apertura variable que ustedes conocen muy bien, que empezamos a ver en la serie de P60 Pro, una cámara principal de Ultra, iluminación de 50 megapíxeles, después tenemos una cámara ultra gran angular de este lado de 12.5 megapíxeles en la parte superior, y el telefoto de este lado es de 48 megapíxeles, es el telefoto macro, también con una cámara de ultra iluminación, tanto la cámara principal como el telefoto tienen estabilización óptica, estabilización por inteligencia artificial, entonces lo hacen de manera muy espectacular, y en el caso de este dispositivo en particular, lo que tenemos es una pantalla curva, todas las pantallas son OLED, con más de mil millones de colores, de capacidad de reproducción de color, evidentemente, y al mismo tiempo también tienen hasta 2.500 nits de brillo, es una cantidad sin precedentes en los dispositivos inteligentes móviles, ningún otro teléfono va a tener esa gran pantalla con esas grandes capacidades, tenemos en el caso de este dispositivo, tenemos además una batería de 5050 miliamperes hora, y muy importante, en el caso del Pure A70, tenemos una carga rápida de 66 watts, pero en el caso, uy, casi se me cae este cargador, el marranito de carga, muy importante, ¿no? El marranito de carga, crece, y viene, obviamente, junto con el dispositivo, en la caja, ¿no? Entonces tenemos, tanto el Pure A70 Pro, como el Pure A70 Ultra, tienen estos cargadores, de 100 watts, cargadores duales, de tanto de carga, tipo A, como de carga tipo C, entonces estos ya vienen incluidos en la caja, y esa carga alámbrica de 100 watts, también es algo, me parece que es una actualización bastante atractiva, para muchos usuarios, ¿no? En el caso, por ejemplo, también de estos dispositivos, podemos tener carga inalámbrica de hasta 80 watts, y en el caso de el Pure A70 Ultra, ahí la cámara cambia, como la podemos ver, ese es un dispositivo que por el momento no tenemos en nuestras manos, porque estamos esperando que lleguen esos samples en los siguientes días, ya no tardan en llegar, pero aún no los tenemos listos, y como pueden ver en la imagen que usted tiene a sus espaldas, tenemos un acabado de cuero vegano, con este acabado de noche estrellada, a lo largo de justamente todo el reverso, en el caso del Pure A70 y del Pure A70 Pro, el cristal que tenemos es Kunlun Glass de segunda generación, que es 100% más resistente a caídas que la generación previa, que es la del P60 Pro. En el caso ahora del Pure A, de Pure A Series, de nuevo, Pure A70, Pure A70 Pro, tienen Kunlun Glass de segunda generación, pero Pure A70 Ultra, tiene además algo que nosotros denominamos Crystal Armor Kunlun Glass, este es 100% más resistente a estrelladuras, a caídas, pero también es 300% más resistente que el Kunlun Glass de segunda generación y de primera generación, a rayaduras, entonces también es más resistente a cualquier tipo de arañazo que pueda resultar en el dispositivo. Aquí lo que tenemos además es, obviamente que me parece que es la estrella de la película, es esa cámara de ultra iluminación de 50 megapíxeles, que además es una cámara retráctil, y es una cámara retráctil porque tenemos un sensor de una pulgada en la parte trasera, es un sensor gigantesco, que es REYB con las capacidades de captura de luz que ustedes conocen muy bien, y que además de ser un, de tener un lente retráctil, es un lente retráctil resistente a polvo y agua, IP68, entonces, solo dentro de este, o bueno, solo alrededor de este pequeño mecanismo, hay 15 patentes asociadas, y tenemos más de 100 pequeñas piezas detrás, para poder hacer funcionar esta cámara que tiene grandes capacidades. Entonces, 50 megapíxeles en el caso del lente principal, que sí que tiene el aro rojo, en la parte inferior tenemos el telefoto, que tiene una capacidad de 50 megapíxeles, y en la parte superior tenemos el ultra gran angular con una capacidad de 40 megapíxeles, ¿no? Entonces, son grandes cámaras con capacidades. Vi y pude probar algo muy interesante, que pues la verdad no recuerdo haber visto en otro dispositivo, y es que ustedes mejoraron el macro, y además incluyeron algo que ustedes llaman micro, que sirve hasta en video, ¿no? O sea, que puedo... Correcto, el ultra macro, con el ultra gran angular también, podemos tener una amplificación de hasta 35 aumentos digitales, al momento de tomar una imagen fija o en video con este macro, y básicamente podemos capturar detalles súper ricos de imágenes muy pequeñitas, hasta 5 centímetros de distancia podemos tener este enfoque, ¿no? Entonces es una distancia muy pequeña, y además de ello podemos hacer un zoom muy elevado, y combinando, hay tres cosas, ¿no? Tenemos, combinamos la óptica, la mecánica, y el algoritmo, podemos lograr grandes resultados. Ese es una de las grandes capacidades asociadas a esta nueva cámara. La otra es que podemos capturar imágenes, tenemos una función que nosotros denominamos instantánea ultra rápida, esta instantánea ultra rápida nos permite capturar objetos, en el caso de Pure A70, de Pure A70 Pro, hasta 200 kilómetros por hora, es decir, por ejemplo, si estamos capturando un vehículo en movimiento a gran velocidad, fuimos a las carreras, y estamos capturando esos movimientos, en vez de ver solamente una mancha borrosa, en nuestro encuadre, lo que vamos a tener es un objeto muy bien definido, entonces eso es algo que puede servir, yo sé que no necesariamente todos los días vamos a ver carreras de automóviles, pero por ejemplo, para deportes, tenis, badminton, el pádel, que está muy de moda, incluso para mascotas, esta clase de instantánea ultra rápida puede ser un gran aliado, al momento de capturar esos momentos que se van en un chacopo, y en el caso del Pure A70 Ultra, las capacidades de esta cámara llegan a objetos que se mueven hasta 300 kilómetros por hora, entonces, tenemos ahí capacidades muy holgadas para poder capturar imágenes de movimiento. Carlos, además, veo que más allá del hardware, el software también ha evolucionado mucho, y digo realmente con mucha sorpresa, y me agrada ver que ya el tema de tener aplicaciones de terceros que antes eran impensables, ahora es mucho más fácil, vimos algo que se llama Micro G, que en llave con Gbox funciona muy bien prácticamente para tener de todo en el teléfono. Esa es una aplicación desarrollada por terceros, que si bien está disponible en nuestra App Gallery, también forma parte de la oferta de servicios digitales que le hacemos a nuestros usuarios. Usuarios, App Gallery, como bien sabes, es una de las tres tiendas más importantes de aplicaciones en el mundo. Intentamos tener la mayor cantidad de aplicaciones globales, pero también de aplicaciones locales para los usuarios. Entre ellas están las que tú mencionas, y en conjunto me parece que la experiencia que podemos ofrecer hoy a los usuarios es muy distinta a la que ofrecíamos hace digamos tres años cuando empezaba el veto, o a surtir efecto el veto que impusieron a Huawei, de manera siempre lo hemos sostenido, injusta e injustificada. Y me parece que la experiencia que hoy tienen los usuarios creando un dispositivo de Huawei, si bien no está 100% donde estaba antes el veto, me parece que ya es muy cercana a esa experiencia previa. No puedes tener acceso a una gran cantidad de aplicaciones y servicios de una manera muy solvente. Sí, ya se vuelve mucho más transparente, ya no es como antes que uno decía, ¿qué hago si quiero tener alguno de esos servicios que está fuera del Huawei Mobile Services? Ya no es tan grave, como dicen, ya uno puede ver hacia el otro lado y llegar allá sin ningún problema. Correcto. Bueno, Carlos, y ahora yo vi algunas otras cosas que me impactaron, ¿sí? O sea, cuando hablamos de este Matebook X Pro, la delgadez, lo esbelto, es, no lo he dicho, me quedo corto, la verdad, ya casi que estamos, inclusive, con un peso más ligero, que algunas de las tabletas más pro del mercado. Correcto. La verdad es que, digo, siendo honesto, yo llevo prácticamente seis años trabajando en Huawei. Antes de eso, durante 12 años, cubrí la industria desde el lado de la prensa, fui periodista de tecnología y negocios. Entonces, en buena medida, o sea, soy una persona mayor ya, en buena medida me tocó ver la evolución de muchas de las tecnologías que estamos viendo hoy. Y me tocó ver el nacimiento del teléfono inteligente, digamos, y seguirlo. Y, al mismo tiempo, también ver la evolución, no solamente de Huawei, sino de la industria en general. Y en lo que se refiere a dispositivos como esa Matebook X Pro, me parece que el resultado es más que notable e impresionante, que es esta que tenemos aquí. Es un dispositivo súper delgadito, muy compacto, 980 gramos. Vamos a sacarlos, ¿no? O sea, con tres dedos, para que se hagan una idea del peso. Este es un dispositivo súper, súper, súper compactito. Ah, bueno, a pesar de tener una gran pantalla, porque la pantalla es de 14.2 pulgadas, entonces no es un dispositivo pequeño, pero es un dispositivo muy compacto. Entonces, tenemos este equipo aquí, tenemos un botón de encendido, que al mismo tiempo tiene un sensor de huellas dactilares. Entonces, además del sensor de huellas dactilares, tenemos obviamente la cámara de este lado, y tenemos las cámaras infrarrojas, que funcionan con todo el tema de Windows Hello, por ejemplo, reconocimiento facial. Ese fue un, lo que denominan un cold start. Básicamente, el dispositivo estaba completamente apagado, y lo tocamos, y ya estamos dentro de Windows, ¿no? Sin necesidad de poner password, porque aquí está mi huella dactilar ya registrada. ¿Qué ventajas tenemos aquí? Tenemos, bueno, una pantalla flexible OLED. ¿En qué consiste una pantalla flexible OLED? Tiene varias virtudes, entre ellas, la principal, es que es muy, muy, muy delgada. Entonces, es imposiblemente delgada. Necesita, además, marcos muy pequeños, por lo cual podemos llevar los biseles a un nivel prácticamente imposible. De los costados, en los costados, los biseles son un poco más delgados, porque en la parte superior tenemos las cámaras y los sensores infrarrojos para el Windows Hello. En este dispositivo compacto que tenemos aquí, tenemos dos puertos Thunderbolt de este lado, tenemos un puerto USB-C también de este lado, tenemos 32 GB en RAM, tenemos 2 TB de almacenamiento de estado sólido, y tenemos un procesador Intel Ultra 9, que obviamente es uno de los dispositivos más avanzados, más eficientes también en términos de energía. Y, muy importante, tenemos la posibilidad de cargar este dispositivo hasta 140 watts, que es la velocidad máxima, ¿no? Entonces, es, me parece, uno de los equipos más impresionantes que hemos hecho hasta el momento. Y eso es mucho decir para una compañía. No lo guardes, porque aquí hay mucho que decir, ¿no? O sea, estamos hablando de un AIPC, ¿no? Con Core Ultra, con NPU, mejor dicho, en toda regla. ¿Sí? Los gráficos siguen siendo integrados, porque, bueno, tenemos un dispositivo muy, muy, muy compacto, es complicado tener una tarjeta de gráficos dedicada en una Ultrabook, pero al final es la primera Ultrabook que tiene estas grandes capacidades de, poder contar, bueno, primero con este, con esta combinación de procesamiento RAM y almacenamiento, que a mí me parece algo que es muy notable, y en general el diseño también me parece muy, muy lindo. Tenemos este diseño súper, 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 súper compacto. De este lado tenemos también un switch físico para la cámara, y, muy importante, cuando tenemos el Shark Fin Dual en el interior, tenemos una cámara de vapor para la disipación del calor, tenemos este hermoso color azul grisáceo, que además, digo, puede parecer que es un material plástico, pero en realidad es un recubrimiento químico, que le permite tener no solamente una textura muy suave, y una gran resistencia. En realidad este es un dispositivo hecho de aluminio y magnesio, entonces no es un equipo plástico, es algo que puede entregar una gran, gran experiencia a los usuarios. Carlos, y tiene un hermanito menor, ¿no? Que es el MateBook 14. Tiene un hermanito menor. El MateBook 14 lo tenemos por acá, está adentro de este cajón, porque si no, todo el mundo se lo quiere llevar de mi lugar. Entonces, dame un segundo. Me impresiona algo, Carlos, sobre eso, y es que soporta el Mate Pencil, o M Pencil de tercera generación, o sea. Correcto, eso nos falta mencionar de la MateBook X Pro, es una pantalla táctil, obviamente, ¿no? En el caso de lo que tenemos aquí, que esta es nuestra MateBook 14, este es un color también muy, muy lindo. Aquí tenemos una variedad de puertos muy importante, de este lado tenemos un puerto USB tipo C, tenemos uno tipo A, tenemos el HDMI, tenemos el jack de 3.5 milímetros, tenemos de este lado también otro puerto USB tipo A, rediseñamos las, rediseñamos la entrada de aire, de aire en la parte inferior, que al mismo tiempo también sirve para, las salidas de, bueno, con un diseño similar, las salidas del audio de este lado, muy importante, también rediseñamos algo en el interior, que es, básicamente, eliminamos el marco, alrededor de este teclado, hermoso y espectacular, que tenemos de este lado, entonces, es un equipo que, evidentemente, también soporta, el, nuestro M-Pencil, de tercera generación, a través de, pues las tecnologías integradas por Huawei, que es el segundo de los computadores que presentaremos justamente en estos días, Carlos, en América Latina. que el hermano mayor suena muy bien, ¿no? Tiene un audio muy potente. La realidad es que también, ambos tienen, Huawei Sounds, que como bien saben, es el ecosistema, bueno, más bien, la combinación de hardware y software de Huawei, estamos procurando ofrecer tecnologías propietarias a los usuarios, en la mayor medida de lo posible, evidentemente, también estamos reforzando este tema, de cómo suenan nuestros dispositivos, ¿no? En el caso de la Matebook X Pro, probablemente el mérito pueda ser una rayita mayor, porque es un dispositivo súper, súper, súper compacto, pero aún así, logramos tener una, una gran respuesta, y en el caso de Matebook X 14, evidentemente, tampoco es la excepción. En el caso de, por ejemplo, este Matebook X 14, lo que tenemos es un Ultra 7. Entonces, estamos, a través de esta colaboración con Intel, ofreciendo procesadores que tienen grandes capacidades, y obviamente van a brindar una gran experiencia a los usuarios. Carlos, y creo que ustedes, además, tienen sorpresas a nivel de las tabletas, ¿no? O sea, vamos a ver la evolución de la MatePad, de 13.2 pulgadas. De 11.5 en este caso. En el caso de esta en particular, algo que me llama muchísimo la atención, es, bueno, tenemos un color lila muy, muy lindo en la parte trasera. Hay cosas que no puedo mostrarles de este dispositivo, porque todavía es confidencial, pero entre ellas, lo que sí puedo mostrarles es este color hermoso, que es como lila. Hermoso. De este lado. Pero, lo que me parece que es muy, muy, muy notable, es la segunda generación de nuestra pantalla anti-reflejos. Es una pantalla paper mat. Ya habíamos visto dispositivos con esta, con este tipo de tecnologías, pero básicamente lo que tenemos aquí es una pantalla prácticamente libre de reflejos. Eso que pueden ver es el reflejo directo de la luz que tenemos en la piscina, y es algo que casi, casi no regresa a los ojos del usuario, y es algo que en persona luce aún más espectacular. Aquí tenemos, la verdad, la segunda generación de una tecnología que a mí me parece maravillosa, porque yo soy muy, muy fan de las pantallas mate. Yo sé que hay a quienes les encantan las pantallas glossy, muy, muy brillantes, pero aquí tenemos las grandes ventajas de las pantallas glossy, que son muy brillantes, que tienen una gran capacidad de reproducción de color, pero en un dispositivo portátil, que además puede servir perfecto, combinado con el Mpensi, la tercera generación, y GoPaint, que es la aplicación que estamos también lanzando. Esa es una sorpresa, es nuestra propia app y pase. También es el nuevo GoPaint, es nuestra aplicación de creación. Puedes utilizar algunos de los cientos de pinceles y estilos que desees con esta aplicación, y combinada con el Mpensi de la tercera generación, puedes tener más de 10,000 niveles de sensibilidad a la presión. Entonces, mientras estás escribiendo o estás trazando en la pantalla, en esta hermosa pantalla paper mat de nuestra Mpensi, creemos que el resultado va a ser espectacular. Y GoPaint es una de las aplicaciones que esperamos sea clave en la creación. Nosotros lo denominamos creation of beauty. Entonces, es un proceso de creación que esperamos estimule la imaginación de nuestros usuarios, y al final puedan llevarnos a, pues pueden llevarles a justamente liberar ese potencial artístico que tienen dentro de ellos. Carlos, me impresionó, o bueno, me impresionaron dos cosas. Uno, la textura que tiene la pantalla, que emula un poco el café, el papel, o sea, es mucho más cómodo. Correcto. Y dos, que esta aplicación de GoPaint pueda tener tantas capas, ¿no? Hasta 241 capas que eso para una tableta anteriormente era una locura siquiera pensarlo. Sí, creo que estamos en ese, en uno de esos puntos en los cuales decimos, what a time to be alive. Estamos viendo la convergencia de varias tecnologías, de una manera que nos permiten tener herramientas, herramientas con grandes capacidades de creación, con grandes capacidades de productividad, de entretenimiento, obviamente cuidando la vista de los usuarios. Entonces, en general, estos dispositivos que si bien eran vistos como herramientas de entretenimiento, más que de productividad o creación, están probando sus grandes capacidades en otras áreas, ¿no? Ok. Carlos, y cuando uno dice, bueno, en Huawei han estado muy ocupados, ¿cierto? Han lanzado de todo. No podemos dejar por fuera los wearables, ¿no? Porque viene una nueva versión de este icónico reloj para mujeres. Y me gustaría que nos cuentes sobre eso. Correcto. Tenemos en la serie Watch GT 4, tenemos dos grandes modelos, ¿no? El que tienen a la izquierda en su pantalla es el Watch GT 4 de 46 milímetros, y del lado derecho tenemos el de 41 milímetros. Del lado de Huawei, buscamos que los usuarios tengan muchas opciones para poder elegir. En el caso de esta generación de relojes inteligentes, sacamos una edición nueva que nosotros denominamos Green. Justamente tenemos un extensible color verde con una textura muy interesante que puede resultar muy atractivo para muchos de nuestros usuarios y usuarias. Lamentablemente, en este momento no tenemos un sample con nosotros, pero es uno de los dispositivos que también estamos ofreciendo a nuestros usuarios, ¿no? Obviamente cuenta con todas las ventajas de los dispositivos de Huawei. En el caso de la serie GT 4 tenemos hasta siete días de duración de batería, pero podemos medir una gran cantidad de signos vitales, entre ellos temperatura, ritmo cardíaco, saturación de oxígeno en la sangre, obviamente todo lo que tiene que ver con la calidad y la cantidad del sueño, el seguimiento del ciclo menstrual para nuestras usuarias, más de 100 deportes al momento de entrenar. Entonces, toda esa medición con una gran precisión, una gran duración de batería, pantallas hermosas y estos diseños que creemos que son icónicos y atemporales. Carlos, y hablando de diseños icónicos, hermosos y atemporales, por aquí vimos uno que realmente nos sorprendió, y no solo porque pasamos del watch fit 1, 2, que era más alargado, a una forma mucho más cuadrada y además hermosa. ¿Qué nos puedes contar sobre esto que está por llegar al mercado? Les puedo contar que por aquí tengo una muestra de este dispositivo. En este caso, si me permiten un segundo, lo voy a vincular rápidamente. Mientras tú haces eso, te voy a contar una incidencia personal. Es tan liviano que me pareció que era un dummy, pero después nos dijeron que no, que era el producto final y que así de liviano puede llegar a ser. Entonces, además de ser muy bonito porque tiene, si ustedes se fijan, una especie de corona de otro color, en este caso como rojo. Correcto. Y la pantalla es muy bonita. Además, tengo entendido que la duración de la batería es bastante grande. Aquí tenemos la posibilidad de tener una duración de batería de hasta siete días. Vamos a confirmar. Cosa que en los viajes suele ser una gran ventaja, porque pues generalmente me pasa con otras marcas que cuando uno se monta al avión tiene batería y cuando se baja en los viajes largos ya el reloj no da ni la hora. Muy bien. Lo tenemos listo de este lado. Este que tenemos en nuestras manos es nuestro nuevo Huawei Watch Fit 3. Es hermoso. Un poco más de este lado. Espero que no se pierda el foco. Y bueno, tenemos un dispositivo con pantalla cuadrada. Nosotros denominamos, o lo asociamos dentro de una campaña que nosotros denominamos Fashion Square. Es moda al cuadrado. Básicamente tenemos esta pantalla cuadrada para los usuarios que estaban buscando esta clase de, de experiencias. Como bien mencionaba usted, don Felipe, tenemos esta corona giratoria de este lado. Esta corona no solamente es estética, sino además nos ayuda a interactuar con los menús del dispositivo. Es un botón. Tenemos otro botón inferior de este lado que puedes configurar para una gran cantidad de cosas. Puede ser para un entrenamiento específico directo. Yo en lo personal utilizo siempre mi reloj como una herramienta de trabajo y concentración, porque suelo ser muy disperso. Entonces mi botón inferior siempre está ligado a un temporizador. Entonces cuando estoy trabajando me pongo pequeños periodos de 15 minutos donde nada me puede distraer hasta que suene mi alarma de 15 minutos, ¿no? Entonces eso me ayuda muchísimo para la productividad. Y este dispositivo que tenemos en nuestras manos en este momento es, de nuevo, Watch Fit 3. El acabado que tenemos en este momento, o la banda que tenemos en este momento, la correa es de nylon. Es un nylon. Aquí tenemos el Huawei marca. Y bueno, utiliza este mecanismo de velcro para poder... Este es muy, 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 muy sport. Y si queremos separar la banda, solamente tenemos que oprimir este botón de este lado y podemos liberar rápidamente la correa o la banda de este dispositivo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una pantalla, lo mismo, una pantalla AMOLED. Esa tiene hasta 1500 nits de brillo. Entonces, el brillo se puede adaptar automáticamente al entorno y puedes elegir también, si quieres, una pantalla... Vamos a subirle el brillo al máximo en este momento. Entonces tenemos una pantalla súper, súper, súper brillante que nos permite tener una muy buena experiencia en cualquier momento. Obviamente, las carátulas, tenemos una gran variedad de carátulas a disposición. Creo que por el brillo, entonces está... Carlos, algo que siempre nos preguntan. ¿Las carátulas son gratis, como en algunos modelos, o toca pagarlas? Tenemos una gran cantidad de carátulas gratuitas y tenemos una gran cantidad también de carátulas de pago. En el caso de las carátulas de pago son... Es decir, Huawei no vende más carátulas. Son carátulas que aquí tenemos una... Déjenme bajar el brillo un poco. Muy brillante. Las carátulas, muchas de las carátulas que están disponibles para los usuarios en la tienda de aplicaciones son desarrolladas por terceros. Tenemos otras carátulas disponibles. Entonces, y bueno, obviamente lo que tenemos aquí es la posibilidad de que esos desarrolladores terceros tengan una monetización a través del trabajo que desarrollan en el día a día, ¿no? Entonces, son desarrolladores independientes que suben sus carátulas y a través de esta tienda de carátulas pueden también ganar dinero. Entonces, pueden ser un desarrollador de Colombia o de cualquier otra parte de América Latina o del mundo que pueda estar ofreciendo esas carátulas. Entonces, sí, tenemos cientos, de hecho, tenemos más de mil carátulas ya. Algunas de ellas de pago, muchas de ellas gratulitas. Carlos, ¿cuál es la resistencia al agua de este dispositivo? IP68. Al igual que todos nuestros relojes inteligentes, al igual que nuestros Pura 70 Series, también son IP68. Ok, o sea, ¿podría nadar con ellos o solo es resistente, por así decirlo, a cuando uno se cae? No, por supuesto que se puede nadar con ellos. Como pueden ver, también tenemos ahí esas rayitas que podemos ver en las líneas de, digo, en el costado de la caja. Aquí, esos son el altavoz. De este lado está una pequeña incisión para el micrófono al lado de la corona, ese puntito negro. Entonces, también puedes tener llamadas vía Bluetooth. No pasa nada si te metes a nadar con él. Tenemos una función dentro del menú que es justamente la de drenar los altavoces. Y eso nos permite, pues, sacarle la mayor cantidad de agua posible. Pero no pasa nada. Solamente si vas a nadar en agua salada, lo único que sugerimos es enjuagarlo con agua dulce. Fuera de ello, puedes nadar y puedes sumergirlo hasta 5 metros. Por ejemplo, hay varias combinaciones de las cajas y de las coronas dentro de este dispositivo. El que usted tiene en pantalla en este momento es de, hay cuatro correas de fluoroelastómero. Uy, esa palabra es bien difícil. Fluoroelastómero. Entonces, esas correas de fluoroelastómero, que es básicamente silicón con una mayor capacidad hipoalergénica y más gentil con la piel. Eso, ahí, va a ayudarle muchísimo a los usuarios a ponerme una gran experiencia. Al momento de nadar, por ejemplo, ese material es también muy, muy útil. El nylon que tenemos en este otro también se puede secar muy rápido. También es hipoalergénico, es muy cómodo. Y hasta ahora no tengo entendido, va a haber cinco colores disponibles, incluyendo este gris de nylon. Los otros cuatro son de fluoroelastómero. Y sí, hay opciones para todos. Pueden nadar con ellos, pueden meterse a bañar con ellos. Siempre está esa posibilidad. Carlos, y hablando de colores y de cosas hermosas, este me sorprendió. No nos quisieron decir cuánto vale, pero me gustaría que me cuentes sobre este Watch 4 Pro en esta versión especial, que además tiene una combinación de colores muy llamativa. Correcto. Ese que tenemos ahí es nuestro Watch 4 Pro. Es un dispositivo inteligente cuya duración de batería puede ir hasta los 12 días en ciertos escenarios. Y es este que tenemos de este lado. Solamente que yo le puse otra banda con la que normalmente me gusta tenerlo. No me diga, Carlos, que tiene ese juguetón de ahí. Es una banda de nylon gris. Digo verde, olivo, porque pues verde, olivo, todo. Pero este de aquí, este es nuestro Watch 4 Pro. Esa es la carátula que yo elegí para tener hoy, pero la carátula predeterminada es esta de acá. Déjenme ver si podemos ver la animación a cuadro. Es esta de aquí. Básicamente, ¿qué hace este dispositivo? Es un dispositivo inteligente con una caja, lo mismo, de 46 milímetros, al igual que el Watch GT 4. En este caso, tenemos esta versión Pro, que es una caja de titanio con un extensible de titanio y una pantalla de cristal de zafiro. La parte de atrás es una tapa de cerámica. Ahora, déjenme sacar la banda original para que lo puedan ver con el acabado. Sí, es una combinación muy hermosa. Concebida. Sí, es titanio y titanio. Entonces, esto a mí me parece una combinación muy afortunada, por decirlo menos. Solo denme un segundo porque... Además, creo que tiene cristal de zafiro esférico, ¿no? Que lo hace muy resistente. El zafiro esférico lo vamos a mostrar en un minuto. La animación que estábamos viendo a cuadro hace unos minutos tiene que ver con un poco de la inspiración de este dispositivo que, pues como su nombre lo indica, es esta de aquí. Esta animación, vamos a verlo, esta de aquí, está inspirado en la boquilla Laval. La boquilla Laval es justamente esta punta como en forma de reloj de arena que está al final de los motores a reacción supersónicos, que es lo que permite que haya una compresión de gases y después esa compresión de gases se da a una velocidad subsónica y al pasar por este cuello de botella, digamos, cuando es expulsada por el motor sale a velocidades supersónicas. Entonces, es básicamente una tecnología que puede resultar simple en el momento de explicarse, pero es muy importante en los vuelos supersónicos. El extensible original de este dispositivo es este de titanio. Igual me parece extremadamente lindo. Y una de las grandes ventajas de la serie Watch 4, en este caso, la Watch 4 Pro, la gran diferencia que tiene son los materiales, titanio y zafiro. Zafiro, además, circular y estos acabados de titanio y rojo quemado que me parecen a mí hermosos y espectaculares, es que puede utilizarse de manera independiente utilizando una eSIM. Entonces, la eSIM, ustedes van con su operador de confianza, claro, por ejemplo, y pueden tener un dispositivo que funcione de manera independiente a su teléfono y pueden utilizarlo, pueden salirse a correr o a la aventura con solamente este dispositivo en la mano. Carlos, una gran pregunta. Nos hablaban de que tiene grandes capacidades de medición con tan solo un clic. ¿Nos puedes contar sobre eso? Para el de medición, en específico, ¿en lo que se refiere a salud? Sí. Porque en lo que se refiere a salud, sí, evidentemente, puedes tener un electrocardiograma con este dispositivo, entonces, lo único que tienes que hacer es tocar con tu dedo índice, puedes tocar este botón de la parte inferior al momento de realizar el electrocardiograma y básicamente lo que hacen es si se cierra el circuito que pasa por tu corazón y puede hacer una medición muy, muy completa de la salud. Ese es uno de los signos vitales que se añaden al resto de los signos vitales que podemos medir con los dispositivos que ustedes conocen muy bien. El ritmo cardíaco, las alteraciones de la sangre, medición del ciclo menstrual en el caso de las usuarias, calidad y cantidad del sueño. Entonces, todo con la gran precisión que siempre puede esperarse de un equipo de Huawei. Buenísimo. Y además, creo que es impermeable y soporta hasta 30 metros bajo el agua. Este soporta hasta 30 metros bajo el agua. Este puede ser utilizado para buceo. Recordemos que tenemos varios dispositivos que pueden ser utilizados para bucear. Bueno, si vas a bucear a menos de 5 metros, en realidad, todas nuestras bandas y relojes inteligentes pueden ser utilizados. En el caso de nuestra serie GT Pro, los puedes sumergir hasta 10 metros. En el caso de la serie Watch 4 Pro Ultra, lo puedes sumergir hasta 30 metros. Y en el caso de nuestra serie Ultimate, lo puedes sumergir hasta 100 metros. Perfecto, Don Carlos. Muchísimas gracias como siempre por mostrarnos sus juguetes y contarnos las especificaciones y los casos del uso de cada uno. Todo lo contrario, gracias por el espacio. Un placer y esperemos vernos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!